Vamos, 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 vamos que viene. Un, dos, vamos que está somando. Un, dos, un, dos, un, dos. ¡Para un segundo! ¡Se pueden callar! Si no se callan lo saco los dos de acá. Ok? Sigamos, doctor. Sigamos. Ya lo ve. Ahí va. Vamos, Lúcia. 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 Vamos. ¡Basta! Olvídate. Yo la entretengo a Catita en casa hasta que venga Fiarrucci. Así no te molesta, mi amor. Así que todo toma control. Bueno, muchas gracias, Rafa. Chávez, eh... ¿Vos estás segura que le querés contar toda la verdad, Fiarrucci? Sí, Rafa. Estoy cada vez más segura. Mirá que no hay retorno después, nena. Hay un mensaje. No, eso es lo que quieren vender algo. Me tienen podrido, ya. Negrita, soy fierro. No sé cómo decírtelo, pero perdoname, no voy a poder ir, negra. Vos sabés que a la Lucy se la llevaron de urgencia al hospital. ¿Eh? ¿Me perdonás? Bueno, gracias. Es hermoso. Espera, espera, espera. Es igual al padre, ¿no? Machito y mal que le dejo. Igual a mí. Increíble. ¿Quién te dejas a vos? Mi amor. ¿Qué me mirás así? Mi amor. No me miré. ¿Eh? Mi chiquitito. Mi chiquitito. Mi chiquitito. Ajó. Mi chiquitito. Ajó. Mi chiquitito.